La navidad de la familia Muppet El otro día estaba buscando la navidad de los Muppets, no confundir con el cuento de navidad versión Muppets, sino una que empezaba con un muñeco de navidad que se iba a vivir al mundo de los Muppets, para luego reaparecer a media película mientras el oso huye de unos que los queman más adelante para ser detrozado de un escopetazo, al menos así lo recuerdo, la cual por cierto, ya encontré resumí en este canaño bueno, En su lugar encontré esta película, la cual curiosamente también es la película que el narrador menciona en la otra película, la película inicia con todos los Muppets viendo a pasar la navidad en casa de la mama de figarero, pero como no avisaron la vieja se fue a la playa en navidad alquilando su granga a un profesor que solo quiere pasar la navidad en paz con su perro, pero eso a los Muppets les importa tres pingos y se quedan a pasar la navidad en la casa de figarero, teniendo que pasar el profesor a dormir en el ático, pero se pone peor, luego viene en navidad también y el profesor le toca dormir en el armario. Mis amigos de Plaza Sésamo. ¿Lo que esto significa? Que Sprocket y yo tendremos que salir del ático. Tal vez puedan hacer unas literas dentro del armario. Lo único que me ha llamado la atención es que vemos a los Muppets conocer a los de Plaza Sésamo. Si crees que soy una ave gorda, ¡Mira eso! El canario gigante dormirá en el ático con el monstruo come galletas. Bien. Archibaldo dijo que dormiría en la bañera. Sí. Y Beto y Enrique dormirán con la lagartija. Ah, rena. Oye, ¿podría quedarme a dormir contigo? Nunca había invitado a una rata a mi bota de basura. Será agradable. Ah, galletas. Galletas. Gracias. ¿Quién era esa criatura suya extraña? Un sujeto que me agrada. Como animal y el come galletas luego ven a los Muppets Babies en live acción. El cocinero sueco se quiere comer a Big Bird. Se desean entre todos feliz navidad. Fin.